Después del juego de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana donde el Independiente Medellín empató dos dos ante Palestino en territorio chileno el equipo y su hinchada Poderosa preparan el juego de vuelta en Pereira Súbase parcero que nos vamos a Pereira Entonces que, nos vamos pa' Pereira Hey familia Poderosa, nosotros estamos listos, ustedes que Se jugará en la capital de Risaralda porque el Atanasio Girardot será una de las sedes del Campeonato Mundial Juvenil Femenino de Fútbol que se disputará en nuestro país durante el mes de septiembre El estadio lo están acondicionando para el evento internacional El juego se realizará este miércoles 21 de agosto donde los hinchas de Corazón Poderoso se preparan para realizar una excursión Los más de 15 mil abonados que compraron su entrada fija para ver los partidos de la Liga en Colombia podrán ingresar al Hernán Ramírez en forma gratuita y si no pueden estar, tendrán la posibilidad de ceder la entrada sin inconvenientes Igual, quienes no se hayan abonado y quieran asistir al compromiso hay boletería suelta disponible para el hincha de Independiente Medellín Para ingresar a Occidental el valor es de 60 mil pesos Oriental 40 mil, la tribuna norte está agotada en torno al ingreso de los resistentes hinchas de la Barra Grande del Deportivo Independiente Medellín y Sur no será habilitada La organización para viajar en forma masiva a la trasnochadora Querendona y Morena, Ciudad de Pereira como le dice el periodista Luis Alfredo Céspedes, ya está lista Este miércoles 21 de agosto a partir de las 9 de la mañana En la variante Caldas-Amagá, Sector Primavera lo que se conoce como la Y es el sitio de encuentro Se tendrá el acompañamiento de la policía durante todo el recorrido El bus del equipo liderará la caravana La ruta trazada comprende vías exentas del pico y placa Hincha del medallo, hincha del Deportivo Independiente Medellín Acompañar al Rojo Locura para que ustedes también sean parte de la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana Informo para ustedes, el quien lavó y recuerden mi frase, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.